Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. El era un especialista en cobrar tiros libres y tiros de esquina. La apodaban El Bebé. Hablemos de Pavel Pardo. Nació un 26 de julio de 1976 en La Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. Debutó un 3 de octubre de 1993 con el equipo de la Academia, el Atlas, contra el Correcaminos. Empezando su carrera a muy corta edad, El Bebé Pardo demostró que si algo le sobraba era carácter y buen toque de balón, considerado uno de los 10 mejores jugadores emergidos de la cantera rojinegra. Para el torneo de invierno de 1998, fue transferido a los hoy desaparecidos tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde siguió con su buen nivel futbolístico y con dicho club se clasificó a la liguilla. En el año de 1999 llegaría la oportunidad que El Bebé Pardo necesitaba. Su calidad y desempeño fueron vistos y apreciados por el Club América, quien se hizo de sus servicios, donde inmediatamente logró ser titular indiscutible. En el América, cada vez que había un tiro de castigo, Pavel era el cobrador oficial, haciendo famosa esa frase del comentarista perro Bermúdez, Los dardos envenenados del Bebé Pardo. Un gran jugador para un gran equipo. Esa es la combinación perfecta. En el América, Pavel logró ser campeón de liga en dos ocasiones, verano del 2002 y clausura del 2005. Su calidad futbolística trascendió fronteras y en el año del 2006, después de su actuación en la Copa del Mundo de ese mismo año, es transferido al club alemán Stuttgart. Al club alemán le llamó la atención las características de Pavel y para ser específicos las siguientes. El bebé se caracterizaba por tener la menor cuota de pases fallados, su fuerte tiro de media distancia y su fuerza en combates individuales. Primer mexicano en marcar un gol en la Bundesliga de Alemania. El trabajo arduo del mexicano dio frutos en Alemania, coronándose campeón con la Stuttgart en el año de 2007. En el año de 2009 volvió a la América y al pasar dos temporadas y media decidió ir a la MLS al Chicago Fire. Pero el tiempo no perdona y todo lo que empieza termina y en el año de 2013, Pavel anunció su retiro del fútbol. El bebé pardo fue pieza fundamental en la selección mexicana, disputando los mundiales de Francia de 1998 y de Alemania del 2006. También disputó Copas América, Copas de Oro, siendo un consentido de la afición azteca. Actualmente, Pavel se encuentra retirado y dedicado a su familia, pero existen posibilidades o rumores de que podría llegar a ser presidente deportivo del club que lo vio nacer, del Atlas de Guadalajara. Tu comentario, que recuerdas de Pavel Pardo. También no se te olvide darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.